Quiero creer en la cultura y la música en directo para la inauguración de vuestras luces. ¡Viva San Pedro de Alcántara! ¡Viva Málaga! ¡Viva Cádiz, Jerez y Andalucía! No hay minuto sin ti, ha sido el peor tiempo de mi vida. No hay minuto sin ti para todos vosotros. ¡Viva Málaga! ¡Viva Cádiz, Jerez y Andalucía! No hay minuto sin ti para todos vosotros. ¡Viva San Pedro de Alcántara! ¡Viva Cádiz, Jerez y Andalucía! No hay minuto sin ti para todos vosotros. Es el tiempo peor perdido de mi vida Cada minuto sin ti es aquel con la tristeza latiría La milánima y arena, el diablo no me asusta Mi atinchero en la quimera, con el tiempo más me gusta Cada uno por su lado, cada loco con su tema El más dulce de mi sueño, ahora duerme Cada minuto sin ti es el tiempo peor perdido de mi vida Cada minuto sin ti es volver al mismo punto de partida Cada minuto sin ti es el tiempo peor perdido de mi vida Cada minuto sin ti es aquel con la tristeza latiría Cada minuto sin ti es volver al mismo punto de partida Cada minuto sin ti es aquel con la tristeza latiría Cada minuto sin ti, sin ti ¡Gracias!